hola qué tal dinosaurios vestidos de pingüinos y no chicos no me he cambiado el skin ni el nombre es el barra nick que ahora funciona de maravilla es una deliciosura este me puedo poner el nick que quiera sinceramente y puedo estar cambiándole obviamente respetando claro no no ponerme el link de alguien de algún modo algo uy que la no man se me cayó el internet vamos a sacar el acróbata así sin más así rapidísimo pero me que estoy con andrés y con uribe y ahorita les explico ya ya empieza la partida ya empieza la partida 30 segundos métela azul 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 cuasta al cuasta ya no importa pero no no va a salir no 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 va a salir ricky yo voy a sacar la arena de armas al doc al mid todos 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 ya ya vamos todos 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 ya chicos perdonen que me moté pero es que quiero explicarles eso algo rapidísimo aquí no lo vamos a necesitar tanto el oro aunque no lo crean la la el requisito aquí es hacer potis de salto impulsado ok y éste dijimos azul no era azul ya bueno le decía el objetivo no es aquí el oro aquí el oro se va a usar muy poco este vamos a hacer tandas de de cuánto de unos ciento ciento cincuenta pots o sea la mitad de la mitad de lo que necesita para el kit vamos a hacer en una partida hoy te lo voy a enseñar como no sé si es que me salga a usted pues que si le salga es eso es muy variable sabes si tienes un montón de focus puede que no te salga del todo bien pero si no tienes focus y estás tranqui pues genial salud en chicos este andrés uribe hola 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 me cobran y quito los bloques uribe me mataron atrás con mi palita cógela estoy sacando los bloques saca 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 morí con la pala de ahí saca la arena está tocadísimo este tipo pete pete si 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 hay un bombardero man pete ahí viene ah no está lejos está lejos andrés está sacando la arena de almas están sacando los bloques de hierro no mames ahí viene uno aguanta 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 tírame 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 bloques para craftear tírame bloques para craftear no tengo tengo tírame los bloques para craftear que viene 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 se corrimos se corrimos se corrimos tomo 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 vayan vayan huy se me rompió la espada me creeró ya 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 estamos estamos usando esa luz con 21 es suficiente no? si 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 viene un verde viene un verde vamonos vamonos ya yo me quedo yo me quedo yo no tengo nada no ya vamos vamos y la arena de almas la sacaron o no? si si ya sacaron? ya bueno chicos bueno como les decía no necesitamos tanto oro por qué? porque solamente necesitamos tres cosas botellas, verrugas y patas de conejo las botellas simplemente vamos a hacer una tanda vamos a hacer ahorita tandas de 6 en 6 6 estanterías, 18 botellas y 6 verrugas y 6 patas de 6 en 6 vamos a estar haciendo entonces las botellas no es gasto son 18 de oro sinceramente no es mucho vamos a comprar 18 botellas y vamos a estar tomándolas y tomándolas y tomándolas entonces así se reutilizan las botellas lo que es las verrugas es por eso que estamos ahorita en fuimos al mid para sacar la arena de almas con la arena de almas vamos a farmear las verrugas y entonces quiere decir que nada más vamos a comprar una vez yo les recomiendo comprar entre 5 y 6 verrugas la primera vez y luego se van a ir van a ir farmeando solitas crecen en un 2 minutos ahorita recién hemos checado ya lo hemos testeado Oribe ya lo sacó el kit él es el que más me ha dado la técnica y gracias también por pasarnos la técnica y poderla difundir así la gente se lo va a sacar en un segundo en dos partidas si es que te sale muy bien ya te sacas el kit si no en tres partidas será supongo bueno la cosa es que las verrugas tampoco implican mucho gasto lo que si va a ser un montón de gasto y es un dolor de huevos es sacar la esme porque estoy calculando y para hacer 150 botellas este 150 perdón potis de salto necesitas 2 stacks y 40 de esme esta esme obviamente la vas a picar con minero plus que requisitos tienes aquí que cosa ah gracias bueno uy toma Oribe donde estas que cosa que cosa que cosa aparte Iron estoy frío yo con el min ya me granje que granje que granje ya bueno el orden el orden de el orden de de lo que vamos a hacer es el siguiente primero vamos a a sacar arena de almas eso sí ahorita estamos granjeando todos así rapidísimo porque necesitamos comprar las botellas todavía no lo que necesitamos comprar ahorita son las como se llama las verrugas para que se vayan creciendo mientras que nosotros hacemos nuestras cosillas lo que más nos va a tardar ahorita es sacar la esme porque es un montón de esme que vamos a sacar y que requisitos se necesitan para sacar este kit de preferencia primero que todo si estas con amigos genial osea déjense la idea de que no porque este team es no se este puto que si o no si estas en team y quieres sacar esto de verdad que te va a hacer de muchísima falta estar con amigos que te puedan ayudar sobre todo amigos que no lo están sacando pero imagínate que tu estas con no se como son 4 amigos y uno de ellos se esta tanqueando y ellos sacan un montón de esme pues no para los niveles entonces de ahí mira ahí ya te puedes ahorrar el dolor de huevos que sirve sacar esme nada mas para para las patas de conejo eso es que he visto que hacen bastante eso no que le piden a su amigo que se esta tanqueando oye dame la esme y listo donde 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 con fuerza si con fuerza con fuerza man ya 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 es importante jugar con amigos si 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 están con amigos si están solos también se puede amigos sabes que si si están solos traten de jugar muy temprano o muy a la noche o cuando cuando hay clan war ahí no hay mucha gente tampoco ahorita por ejemplo están en clan war no? puede ser si pero hay poca hay poca eva tiene la arena la arena de armas tiene? la guarda de la bala uy pásamela para ir farmeando aguanta y deja pica esa ronda ya ya pica pica y bien porque eso es lo que nos va a faltar como siempre lo primordial ahorita es dejar la arena de almas farmeando las demás este verrugas creciendo creciendo si tiene que ir creciendo es lo principal después sacas tu oro para las potis y ahí ya tienes dos cosas y te mas a la esme con minero plus eso si es requisito porque si no te vas a demorar demasiado si no estas con minero plus y sacar el minero plus osea yo creo que de aquí casi todos lo tienen el que no tiene va a tener que pintarlo asi nomas o primero tendras que sacarte el minero plus este luego ahí queda nada mas una vez que tienes todo eso lo unico que vas a hacer es mira las botellas ya tienes infinitas porque lo vas a reutilizar la arena de almas también porque va a ir creciendo solamente tienes que estar atento de que cuando ya crecieron todos lo recojas y y ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver yo voy a hacer toda una partida porque ya me lo quiero sacar el kit y voy a ver si es que me lo puedo sacar en dos partidas donde estas a ver donde estas ah la M y la arena de almas donde estas Andrés donde estas estoy en horno yo uy que tan rapido no te voy a pasar yo estoy acá en acá en llegando horno llegando horno atrás estoy atrás estoy yo acá mireme haz la haz la la escandita acá abajo ok 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 donde esta la en el coche en el coche ya ok con esto mont de arena de almas ya este como hacemos ahora vamos a sacar voy a sacar primero que todo vamos a hacer osea yo les dije no vamos a hacer la tanda de 606 pero aquí voy a comprar para 12 porque estoy haciendo con Andrés este Uribe ya tiene entonces vamos a comprar 6 él 6 yo y cuando tienen amigos este ya puedes estar comprando un montón de 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 patas de con él he tenido con fuerza a matarme y y te voy y que paso pues amarillo tiene fuerza o no verde sabe que verde tiene fuerza amarillo prueba al señor yo estoy ahorita comprando todas las todas las que puedo sabes cuando estas con equipo te puedes dar ciertos lujos este y estoy comprando todo lo que puedo de de arena de arena para tener ya de una vez perdón de verrugas para ya tener de una vez todo esto ay verga la M no yo hablando que la M es lo mas importante y me pongo a tirar la M vamos a ver es que si aquí las prioridades cambian entonces este es normal que tires la M porque no la utilizas mucho pero no esto lo guardo me llevo esto ya ya tenemos las botellas ah si un cubo de agua verdad vamos a hacer un cubo de agua eso tambien me estaba olvidando de de mencionarles un cubito de agua para las pots lo rellenan en su lugar preferido y poco mas no se me fue el internet no? no estan hablando no ay 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 tiene fuerza ay este cabrón va todo laggeado como ese tipo esta malisimo eh si pero tiene lag el tipo donde esta? donde esta? y bueno como le digo ahorita voy a ver si es que luego hago una partida o otro video creo que ya va a ser otro video porque si no me voy a explayar demasiado este haciendolo yo mismo solo si quieren un video así bueno dejen su like este ahorita les estamos enseñando la manera mas rapida de todas este Andres por casualidad eh ¿tienes mas esme? o te mataron con la esme que tenias? me mataron pero tengo toma 22 hay un hueco del rompe los los tablones de madera de donde me diste la la verruga y hay un hueco ahí si si tienes alguien que esta picando esme desde el desde que empieza la la partida man ya estas ya estas ya con eso se saca al toque este mmmmm tengo 12 voy a hacer una tanda Andres vienes a hacer las pots o luego haces pots tu? te voy a picar una tanda y voy a abrir tu farm mejor ya estoy terminando haciendo las posiciones de fuerza ah ya ya que termine y vienes a la hora que vienes compra patas acuerdate uff este tipo dejamos un cofrecito estas son las botellas de Andres esto esto tampoco lo vamos a usar esto tampoco nada mas asi ya y como se hasta ahora no se como se cuando es que crece del 100% cual es la animacion son 3 crecidas creo no? porque hasta ahora no crece si son 3 crecidas 3 crecidas no hay que ponerle agua no? a esto donde esta? donde esta? para tirar pocion? estamos aca mira mira en mitad estoy bien en la casita en la casita en la casita ah ya te voy a en la casita mira en este bloque 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 aquí aquí ahí esta andres para para tirar poti espera 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 voy a ver mis cosas que nos matamos al mismo tiempo los dos jajaja tranquila ahorita por ejemplo si estan utilizando el lunar client es muchisimo mejor les va a les va a aligerar la vida prácticamente que paso? escucho golpes entró uno entró uno le levantaron uff llegando eh ya entonces le va a aligerar muchísimo la vida si estan este si estan en equipo y si ya tienen todo bien ahorita por ejemplo ya esta listo una pequeña basecita luego se va esparciendo esto de aca y se multiplica nada mas agarramos 6 que es bueno si estan suponiendo que estan de uno en uno nada mas tienes 6 estanterías nada mas vas a necesitar 6 verrugas y todo lo demas lo vuelves a replantar y asi y asi y asi vas a tener un monton infinito hermano infinito a verdad me olvide algo demasiado demasiado importante amigos esto de aca nada mas se puede hacer en coastal se puede hacer en vikings y se puede hacer en caribe porque? porque son los unicos que tienen arena de almas o creo yo si es que hay un mapa que tiene arena de almas y yo no se porque no me he puesto a checar en todos los mapas este entonces muy posible es que tambien se pueda hacer son teneritas esme oro que eso hay en todos lados y la arena de almas osea eso creo que es la la principal este barrera para para hacer las pods aqui ya esta esto esto y esto bueno le plantamos 7 y ya dejamos ahi un monton ahi y ahora si mira si no quieren ser descubiertos ahorita que los que los que los que los cachen van poniendo van poniéndose el lunar clean y como eso pueden estar este agachados tranquilos nadie les va a hacer nada vino Andres eres tu Andres si 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 no me asustaste ahi tienes las botellas en el cofre esperate tengo que volver compraste patas cuantas patas tienes yo tambien tengo eh eeeh compre 10 este tiene 5 cuantas tienes tu 5 ahora mismo 5 ah toma mas toma mas esto lo hizo mas medio mas te deje las botellas ahi en el estoy picando estoy picando mas encima te deje Andres las botellas en el cofre ya bueno este cuantas este son para mi 6 6 si si yo estoy agarrando estas 6 de aca y las 6 para ahi para ti y ahora tambien otra cosa es que la partida no acabe rapido si acaban la partida los petan rapido va a ser mas complicado hacerlo y ahorita mira ahorita lo que recomiendo ven en mi inventario asi es lo que normalmente tengo en mi inventario recomiendo sacar todo menos la comida y la espada y de ahi ir sacando porque porque cuando estas agachado en el lunar client tienes que estar con la manita libre para que puedas recoger todo no? tienes que tener una manita libre y todo lo mas lo vas botando cada de 2 en 2 como ven en mi pantalla y ya esta me parece que el battle lion tambien tiene esto una vez que tiene Andres me la guie no fue el server creo si? ah bueno bueno ya y ahora a tomar todo esto puede ser tedioso aburrido a mi me encanta a Andres le aburre osea es cuestión de gusto ya entonces volvemos a sacar y repetimos voy a hacer un pequeño cortecito y ya ustedes este veran como quedo al final porque ahorita vieron me quedan 204 ya habia hecho 18 potis y obviamente te cuenta nada mas cuando cuando tu sacas la pot esta de acá esta acción que estoy haciendo aqui ya me conto yo me tomo las pots nada mas para 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 ahorrar las botellitas y no tener que estar comprando y comprando no que hace este va a decir como sabes que soy yo ah no no es abril le acabo de matar a uno ah no espérate what? ayyyy esta el señor Kay 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 que te dice no es abril no es abril no es abril abril le acabo de matar a uno ah el 09 pues en el tabula aparece el primero pues creo que es el pues Andres sus hacks nada no es que se supone que se aparece un creo que me están dando las cosas que tengo botellas tambien eeehhh no no escondense 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 que pasa que pasa que pasa que pasa otra? esta todo el tipo verde todo el verde todo el verde nos petan ya vayan escondense busquen un escondite a la torre derecha a la torre derecha a la torre derecha y me meti yo estoy en torre derecha estoy en torre derecha en lápiz estoy en lápiz voy a ser under para alla si un chico Bueno chicos, como vieron Ya acabó la partida, vinieron Sinceramente si no hubiera sido porque Tengo el rango de YouTube y No sé, ver el nombre en rojito como que les inspira miedo A las ratas Nos hubieron trolleado desde hace mucho Buen rato y les voy a poner un clip Seguro ya lo vieron, que se metió Y ya estaba rompiendo todo, me saqué el barnic Empecé a llamar un mod, recuerden Los que tienen igual VIP Esmeralda Ponen así, nada más Signo de dólar, no sé, me voy a poner probando Y ese es un chat de Esmeralda, donde están los VIP Esmeralda Están mods, están admins Entonces recomiendo usarlo bastante Si es que lo tienes, te sirve bastante Si en caso tienes un trolleo Que te vienen a trollear así Bueno, luego ya se metió un tanqueado, se metieron un montón de fulgueritos Valió verga Todo, pero déjenme ver Aquí, me falta nada más 81 81 potis, ¿no? Eso es poquísimo, ¿sabes? Eso lo hago en media partida al toque Lo hacemos, ¿sabes? Porque en grupo Ya les dije rapidísimo Yo hace Una hora o dos horas Tenía Me faltaban como 280 y tantos Hecho 200 en dos partidas Pero Controleo La partida acabó rápido Y ahorita seguro me juego una partida más Y ya lo saco y se los muestro Pero ya La cosa es que vean Que sí se puede sacar rapidísimo Si estás con amigos Muchísimo mejor El granjero no lo veo tan necesario Puedes ir y picar oro Y se va cocinando por mientras Eso tampoco es Lo gran cosa Lo que sí es necesario Es Tener el Minero Plus Con el Minero Plus Ya estás Ya estás con eso, papi Andrés seguro sí lo saca Porque ellos ya se escondieron Me mataron Me mataron al lobby Pero Andrés seguro ya lo saca ahora en esta partida Y nada, chicos Muchas gracias por ver Dejen su like Porque esta información vale oro Amigos Gracias también a Uribe Por pasarnos Sus truquitos Sus tips Que con esto lo van a sacar todos En dos partidas En dos partidas lo van a tener Aseguradísimo Nos vemos chicos Cuídense Despídense Uribe Andrés Adiós Chau chau amigos No se olviden de seguirme en Twitch Ya saben Lunes, miércoles y viernes De 8 a 10 De hora peruana Nos vemos por ahí Y acá videitos Vamos a vernos dos por semana Cuídense Gracias Chau chau Chau